Somos el grupo número 20 del proyecto Cómo analizar datos provenientes de un asistente conversacional y no morir en el intento. Los integrantes somos Tomás y quienes hablan Gustavo. Nuestro mentor es Karen Palacio. Bueno, el objetivo que tenemos para esta instancia es disponer de un dataset que reúna toda la información más relevante de manera un poco más clara y ordenada. Y esto va a implicar detectar variables erróneas, eliminación de datos duplicados, normalización de columnas, quizás anonimización de datos y otras preguntas que nos vamos a ir mostrando en lo que sigue la presentación. Bueno, el dataset del que disponemos, como dijo mi compañero, se refiere a una conversación entre un chatbot y una persona, particularmente una persona que desea obtener un turno en un hospital. El conjunto de datos dispone de información de cinco hospitales ubicados en Córdoba, Rosario, Citibel, Santa Fe, Buenos Aires y un último hospital que parece ser de desarrollo. Las interacciones que puede tener una persona con este bot apuntan a obtener turnos, cancelar turnos, averiguar turnos y demás. Al tratarse de un sistema informático, el mismo puede fallar de manera inesperada o de manera esperada también. Particularmente, tuvimos dos iteraciones del dataset. Una primera versión para realizar una iteración de análisis exploratorio y una segunda versión en la que pudimos generar variables nuevas y ocultar datos o proteger datos que existen. Las columnas relevantes se refieren al texto que se intercambia entre las dos partes. En general, el texto del bot es más bien estructurado, tiene una estructura fija, en la que lista turnos o lista horarios, lista especialidades. Pero por otro lado, el texto proveniente de un usuario es más bien desestructurado, en el sentido que ni siquiera se garantiza que la ortografía del mensaje sea correcta o que el bot pueda interpretar ese mensaje correctamente. Una persona puede pedir turnos diciendo, quiero un turno, otra puede decir, quiero solicitar un turno. Y es el trabajo del bot poder interpretar estos datos para brindar un servicio. Entre las 40 columnas que tenemos, hay información bien variada. Por ejemplo, tenemos variables booleanas que nos indican si ocurrió un tipo de error. Un tipo de error aquí puede ser el bot no entendiendo un mensaje, puede ser que la plataforma en sí falle, con algún código en particular, por ejemplo, un código HTTP. O puede ser lo que llamamos error de negocio, donde la obra social puede no autorizar un turno en un hospital, o bien que se intente comunicarse con un humano y ese humano no esté disponible, sea, por ejemplo, porque no se encuentra en horario de atención. Luego tenemos, sí, una columna hospital, teléfonos, la dirección del mensaje, siendo un mensaje saliente, se refiere al mensaje del bot y un mensaje entrante al mensaje de una persona. Y a partir de estos datos se pueden generar algunas columnas nuevas, como ser cuánto tiempo en el futuro nos brindan un turno, cuánto tiempo en el futuro nos va a atender un humano, qué especialidades, ¿sí? Qué especialidades prefiere la gente. Lo que vimos es que, en general, las consultas son para un primer contacto. Quiero hablar con un piede diatra, tengo un golpe y quiero ver un traumatólogo, necesito un turno para ginecología. Cosas así. Turnos más complejos, como ser, necesito una cirugía de corazón, son los menos, y generalmente no hay. Bueno, con respecto a los datos duplicados, lo primero que nos surge preguntarnos es qué es un dato duplicado en sí, ¿no? Podríamos pensar que puede ser un mensaje que se repite a lo largo de los días para una misma persona o puede ser un mensaje que quizás se repite en un hospital a lo largo de los días o que se repite en varios hospitales. Entonces, por eso, nosotros decimos establecer qué es para nosotros un dato duplicado. Y para establecerlo, definimos un subconjunto de columnas que nos permitan identificarlos. Para este subconjunto de columnas, usamos la del hospital, la del cuerpo del mensaje, el ID de la conversación, la dirección, si es entrante o saliente el mensaje, y la fecha de envío del mensaje. Luego, aplicando una línea de código, como se pueden ver ahí, encontramos que tenemos aproximadamente 197.000 datos duplicados. Y ahora, en la siguiente filmina, nos pusimos a investigar un poco cuál es el origen de estos mensajes duplicados y hacernos preguntas como a qué hospital pertenecen. Como se puede ver en la imagen de abajo, por ejemplo, se tiene que para CityBell 94.500 datos duplicados, para Santa Fe 965. Otra de las preguntas que nos hicimos es qué dirección tienen los mensajes duplicados. Si van del bot a la persona, de la persona al bot. Por ejemplo, mira, ahí tenemos casi 81.000 mensajes duplicados que van de la persona al bot. Y finalmente, como vimos en la filmina anterior, obtenemos un dataset con casi 197.000 datos sin duplicados. Ahora, en la filmina que tenemos ahora, hacemos la normalización de los nombres de las columnas. ¿Qué pasa? Que para lograr entender mejor, para trabajar mejor todos los datos con los que estamos trabajando, ya que tenemos una gran cantidad de columnas, decidimos nombrarlas nuevamente. Por ejemplo, el body, como se puede ver ahí, en la tercer columna, ahora le damos un mensaje. Y así vamos haciendo con todas las columnas para poder trabajar de una manera más eficiente. Muy bien. Dentro de las acciones que se puede realizar un usuario, son bastante básicas. En particular, un usuario puede obtener un turno, cancelar un turno, que ya había obtenido previamente, puede consultar sus turnos, ¿sí? quiero saber qué turnos tengo para el dentista en el próximo mes y puede pedir ayuda. Generalmente pedir ayuda es obtener un a un humano de un hospital que brinde la atención tradicional. Además, el bot va guiando al usuario a través del flujo que implica obtener un turno. Entonces, el bot le puede pedir DNI, número de obra social, edad, etc. En general, la acción que más se pide es la de sacar un turno, luego la de cancelar un turno y finalmente consultar los turnos de una persona. Ahora, la acción asunto que tienen estos datos es que se trata de información sensible, Si bien son públicos los datos, no necesariamente quiere decir que deben estar publicados. Por ejemplo, mi DNI es público y se puede obtener a partir de ese dato y mi nombre otros datos como donde trabajo, sistema de imprés y demás, simplemente buscando en algún buscador online. Para nosotros, nuestro punto de vista es que esto es algo peligroso, porque quizás hay una persona que no quiere que su empleador sepa que está yendo a un hospital, por el motivo que sea, o hay una persona que no quiere que alguien, otra persona sepa dónde va a estar en un lugar y horario determinado. Entonces, para arreglar esto, para prevenir estas cosas, hicimos una etapa de enmascaramiento de datos utilizando la librería Hashlib que aplica un SHA-256, un algoritmo, a los datos. Y aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? la salida de esta función que oculta el plan de obra social que tiene una persona no nos revela ningún dato. En el nombre y apellido dispone de un montón de cruces y en la obra social hay una tira de números y letras que no reflejan ningún plan real. ¿Sí? Si ven la mitad de arriba del mensaje, ahí justamente la obra social era IOMA y el plan era general. ¿Sí? Pero una persona que obtuviese esta información no podría saber. Hicimos este proceso para distintos tipos de mensajes. En algún momento el bot listaba los mensajes que había enviado el usuario como diciendo, bueno, tu nombre es tal persona y tenés tanta edad y este es tu DNI. Esa información queda enmascarada. La información de turno, tenés turno con el dentista el martes 26, pero no le eliminamos el dataset. Simplemente la agregamos en una columna nueva, ¿sí? Que tiene un mensaje, un nombre particular como cuerpo enmascarado o mensaje enmascarado. Y el razonamiento detrás de esto es que vemos este proceso como una parte de un proceso más grande. Entonces, al no disponer de toda la información, en una etapa posterior se podrá eliminar una de las columnas o compararlas o hacer algún tipo de análisis. Hacia adelante viene la etapa de aprendizaje automático. Hay muchos datos derivados de este dataset que se pueden obtener. Por ejemplo, cuántos días en el futuro el bot nos entra un turno. De una etapa de análisis exploratorio obtuvimos que la mediana de los turnos se brinda en 16 días y el percentil 75 en 33 días. Entonces, un modelo de regresión lineal, por ejemplo, nos podría predecir a una persona según el hospital en el que se está atendiendo cuál es el tiempo esperado justamente de espera hasta el turno. En el caso particular de la siguiente etapa vamos a hacer algo parecido, vamos a intentar armar un modelo de regresión para poder predecir el tiempo de respuesta de una persona. Entonces, cuando el bot no brinda la solución adecuada, cuánto tiempo pasa hasta que esa persona es contactada por un operador humano. Muchas gracias.